Me voy rápidamente con Bobby Mierda que está con Gabriel Catopodis, el Ministro de Obras Públicas de la Nación. Adelante Bobby, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Fabián? Buenas noches. Y va a ser una noche clave y muy interesante para charlar con nuestro anfitrión, no sólo por las referencias que hizo el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso a la obra pública, señaló que el 2021 va a ser un año clave en esa materia, ya hay mil obras en marcha, hacen 24 jurisdicciones, sino también por lo otro que vienen analizando, la cuestión de la querella que va a tener que ver con si hubo algún delito, en aquello que refirió a la toma de deuda y al destino que se le dio, se va a hablar mucho de obra pública. Todos recordarán, Fabián, la imagen del expresidente Macri, su grito de guerra casi de campaña de no se inunda más, o la imagen de rodilla en suelo golpeando el asfalto como diciendo acá está el dinero de los argentinos. Pero no sé si es esa la imagen que tiene el Ministro, al que le agradecemos que nos reciba esta noche. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Bueno, a ver, no te voy a preguntar si te gustó el discurso del presidente, porque vi que te sacaste barbijo y gritaste algo al ver, algo así gritaste. No, me parece que fue un discurso potente, enfático, que el presidente nos recordó a todos lo que hicimos, no un gobierno, sino lo que hicimos como país, como nación, cómo pudimos enfrentar una de las crisis más importantes en la historia de nuestro país, cómo enfrentamos esta pandemia con un estado debilitado, con un estado deteriorado, que fue el que recibimos, y poner en valor todo lo que hicimos. Y me parece que, en definitiva, Fabián, lo que queda claro es que al presidente no le escriben los discursos, que eso es Alberto Fernández, que fue allí al Congreso a decir y a contar lo que hicimos como gobierno en nuestro primer año de gestión, pero también a reafirmar qué intereses representamos, qué posiciones tenemos y cuál es el rumbo, ¿no? Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer como gobierno, no sólo para cuidar la salud de los argentinos como lo venimos haciendo, sino también para cuidar el empleo, el ingreso, el trabajo, las cosas de todos los días del ciudadano de a pie. Gabriel, ¿no te pareció que fue muy para ustedes, muy para el frente de todos? Me parece que todos los que estamos en políticas cuando hablamos, cuando tenemos este tipo de intervenciones, hablamos y hacemos referencia a los problemas del país, de la agenda pública, y también tengo que reconocer, y creo que es una buena noticia para todos los militantes, un mensaje que nos convocó a todos a defender nuestro gobierno, a poner en valor, como te decía, lo que pudimos hacer, hay que entender qué país recibimos y en qué condiciones estamos atravesando esta crisis, ¿no? Y me parece que es sólo cuestión de mirar lo que ha pasado en otros países del mundo y también de no naturalizar que en la Argentina no tuvimos las imágenes dolorosas que sí vimos en otros hospitales de las grandes potencias. Y en ese marco, bueno, una Argentina que pudo renegociar esa tremenda e injusta deuda que nos dejaron, un presidente que plantea con mucha claridad que los argentinos vamos a pagar tarifas justas y accesibles, un gobierno que cumple sus promesas y que ha enfrentado esta crisis sin dejar una sola de sus convicciones de lado. Y me parece que todo eso es importante, pero también es importante plantear con mucha claridad que hemos enfrentado esta pandemia desde los acuerdos, desde los acuerdos con todos los signos políticos, con todos los gobiernos, con un diálogo permanente con los 24 gobernadores. No hay dudas de que la Argentina de la confrontación permanente está agotada y me parece que allí también hubo un mensaje del gobierno y del presidente a seguir construyendo acuerdos. Gabriel, usted planteaba, y cada uno de los ministros le suministra información al presidente cuando arman este tipo de discursos en la asamblea, y usted tiene un ministerio casi clave con el tema de la obra pública. ¿Hay un acuerdo con los gobernadores? ¿Esto se va a agilizar? Sí, la obra pública me parece que se transforma todos los días por decisión de este gobierno en la palanca de la reconstrucción. Volvió a crecer la industria en los últimos seis meses, se volvió a reactivar la construcción y la obra pública porque hubo decisiones de un gobierno que protegió la industria y que también duplicó los recursos, los presupuestos en materia de obra pública. Yo recibí un ministerio devastado, un ministerio con el 70% de las obras paralizadas, con más de 35 mil millones de pesos en deuda y con las PPP, que eran una verdadera bomba de tiempo. Cada kilómetro le iba a salir a los argentinos por ese esquema de PPP tres veces lo que hoy nos va a salir en las licitaciones que estamos disparando. El kilómetro en las PPP estaba establecido y definido por la timba financiera y creo que pudimos desarmar ese negociado y poder encarar hoy obras en todo el país, rutas y caminos en todo el país. No hay duda de que el principal objetivo que nos hemos planteado desde el ministerio es llegar con obra pública a cada rincón del argentino. No hay un solo gobernador de los 24 gobernadores que tiene la nación, no hay un solo intendente de los 2.300 municipios que tiene la Argentina que pueda decir que no está trabajando con este ministro, con mi equipo, en obra pública, que no estemos firmando convenios y ya poniendo en marcha muchas de esas obras que además generan empleo. Sí, Blanca. Gabriel, hablaba recién de timba financiera y negociado. La gestión anterior fue fuerte contra Cristina, contra los empresarios, contra la obra pública, pidieron, y atrás de la diferencia, diferentes denuncias, pidieron cárcel, por ejemplo, para diferentes dirigentes. ¿Ustedes han hecho algún tipo de presentación en la justicia? ¿Creen que hubo delito y hay alguien a quien se apunte en la gestión anterior por esta timba financiera y por este negociado? Mirá, desde el primer día nos pusimos a reactivar las obras. Hoy tenemos más de mil obras en todo el país. Un mapa de inversiones que permite que cualquier ciudadano en este momento con su celular pueda acceder al conocimiento y a la información de cuáles son las obras públicas en marcha, cómo son las licitaciones, cómo es la ejecución presupuestaria, financiera. Me parece que también estar a la altura de la demanda de transparencia y de honestidad que exige la ciudadanía es nuestra responsabilidad. Y sí encontramos un ministerio con funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador y nos presentamos como parte querellante en una causa que para nosotros es escandalosa, que es la causa de los peajes, donde hubo una extensión de la concesión y donde para nosotros hubo claramente una negociación incompatible con la del funcionario público. Y queremos que la justicia investigue. Lo que no vamos a hacer es un uso político de la justicia como hizo el macrismo con la mesa judicial. Vamos a aportar las pruebas y vamos a hacer el seguimiento de la causa respetando la imparcialidad de la justicia. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Quería pedirle su opinión respecto del caso que se investiga en cuanto a las vacunas que se le dieron a personas que no estaban en el orden de prioridades en detrimento de aquellos otros que por edad, por ser personal de salud o personas de riesgo están esperando con tanta ansiedad la vacuna. Me refiero a el hijo de Moyano o la familia de Moyano, a la familia Dualde, a la esposa de Zannini y, bueno, y tantos otros. Bueno, el presidente creo, Débora, que corrigió de manera muy rápida y muy seria situaciones que eran inaceptables y dejó en claro que no hay margen en esta situación que vivió el país para ninguna situación, para ningún hecho que se salga del cauce de la normativa y de los protocolos que correspondan. Y creo que ese es el compromiso que asumimos como gobierno y que nos tiene que poder garantizar llevar adelante en todo el país, como lo estamos haciendo, un plan de vacunación que sea universal, que sea claro y que permita que todos los argentinos podamos tener esa vacuna lo más rápido posible. Estamos trabajando para lograr la mayor cantidad de acuerdos. Esta es una pandemia que ha puesto al mundo de rodillas y no hay dudas de que es una dificultad objetiva poder obtener, poder conseguir esa vacuna, pero tenemos que trabajar todos los días. Hoy nos estamos vacunando, hoy hay un cronograma cada vez más claro, más preciso de cómo va a ir llegando la vacuna a cada rincón de la Argentina. Bueno, estás vacunado. ¿El gobierno está vacunando? No, vos no. No, yo no estoy vacunado ni estoy vacunando. Lo que quiero decir es que ese ha sido hoy un consenso de todos los... No, 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 pero es que... ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque si yo fuera el gobierno, daría el listado de los no vacunados. ¿Entendés? Más cómodo. Entonces vos, que por ejemplo... Sí, él por su rol tendría que estar vacunado. ...en todo el país, vos o Daniel Arroyo... Los dos. Ah, entendí. ...es inexplicable que vos y Daniel Arroyo no estén vacunados, te lo digo honestamente, Gabriel, y que esté vacunado Sanini. Cuando vos tenés que estar vacunado, y Arroyo también, ustedes dos recorren el país todos los días. Todos los ministros, todos los ministros. No, pero ellos dos puntualmente, y Ferraresi, que creo que está. Digo, los tres que más recorren el país. ¿Entendés lo que te queremos? Uno a veces dice, pero ¿y cómo? ¿Y por qué Catópodio no está vacunado? Y está vacunada la esposa de Sanini. ¿Entendés a dónde iba la pregunta de Débora? ¿Se entiende? Sí, no corresponde que los ministros, que no tengamos una exposición con viajes al exterior y en situaciones muy críticas, estemos vacunados. Es una decisión de todos los ministros, de hecho no estamos vacunados. Y creo que hoy lo que tenemos que garantizar y llevar es tranquilidad a la gente. Tenemos que llevarle la seguridad de que hay un gobierno que no va a ahorrar un solo esfuerzo en que podamos cumplir con el plan de vacunación más importante y más extraordinario en la historia de nuestro país y que ese plan se va a llevar adelante por decisión del presidente de manera absolutamente responsable y transparente. Gabriel, te agradezco mucho. Creo que sos el primer ministro que escucho que acaba de explicar públicamente que cree que no debe estar vacunado. Yo estoy de acuerdo, me parece bien. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero sos el primer ministro que públicamente acaba de decir que él considera que no debe estar vacunado. No, y además, ¿sabes por qué me parece interesante lo que acaba de decir Cato Podis? Porque lo dice cuando todavía no está el personal de salud todo vacunado aún. Si ya estuviesen las personas de mayor riesgo y el personal de salud vacunado, sería una discusión para dar. Pero a mí me parece bien que él como ministro, además es una persona joven, diga, yo en este momento no lo necesito porque hay médicos que están en la primera línea, hay gente que tiene enfermedades. Por eso lo subrayo y a eso te lo preguntaba. Gabriel, me ha visto hablar de obra pública y termino hablando de la vacuna. Nombrame dos obras públicas emblemáticas que se inauguran dentro de poco. La autopista Presidente Perón, que no se inaugura ya, pero que recorre 12 municipios y más de 80 kilómetros, la ruta 7, la ruta 8. Fabián, todos tenemos en la cabeza, en la memoria, alguna ruta que empezó, alguna obra que empezó hace 20 años, hace 15 años y no se terminó. Entonces, el compromiso es terminar la obra pública, no importa, Fabián, quién la haya empezado, no importa quién la haya licitado, no importa quién corte la cinta, es una consigna y un imperativo impuesto por el Presidente terminar toda la obra pública en la Argentina que está en marcha y poner en funcionamiento toda la infraestructura, achicar esta brecha que tiene la Argentina, de 8 millones de argentinos que no tienen agua, de 18 millones de argentinos que no tienen cloacas. Los argentinos no le creyeron al país de las publicidades. Le van a creer a una gestión si es seria y si es responsable. Pará, te propongo esto, la semana que viene o la otra, vení acá al piso porque era para charla larga con vos, porque no sos dogmático, o sea, no estamos hablando con alguien cerrado, no. Y hay temas que estamos de acuerdo, me parece que es interesante. Cuando escuchás a un ministro que dice, yo no tengo que estar vacunado, Gabriel, abrazo enorme, chau, ching, hasta luego. Abrazo, Fayan, abrazo chicos.